Coplas del folclor venezolano, el Yopo. Que el diamante y que el rubí, yo no me cambio a partir, pues yo valgo donde quiera y en regiones extranjeras siempre me aprecian a mí, dicen que hubo o no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada, de madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me tiene loco. Pero usted, 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 usted la mandó a poner, que si la pone la paga, si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. La pata cabra se queja y también el caracol, pa' nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta en su historia pasada, que vida tan desgraciada. Echando Dios en el mundo, en estos mares profundos, donde no valemos nada, dicen que hubo o no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada, de madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me tiene loco. Usted, 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 usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. Mi tres hermanos queridos, se los llevo la corriente, dice un niño tristemente, que caso tan dolorido. Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor, vino el río con su furor. Se los llevo muy ligero cuando desaparecieron, cuánto sería mi dolor, dicen que hubo o no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada, madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me tiene loco. Usted, 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 usted la mandó a poner, que si la ponen la paga y si no la ponen también. También.